Viva el colorido, la alegría y la riqueza patrimonial de las fiestas patronales de San Francisco de Asís, homenaje a la mujer El desfile inicial, el día a día de cada uno de los barrios, sus comparsas, alegorías y el bundes Componentes que se funden en un toque mágico y tradicional Disfrútenlas en UTCTV, nuestra identidad Y en la que cantan de a la mierda, le ponen empeño El silencio no va a sozar tonto, todos gozando a lo bueno Barrio La Esmeralda, hoy en su día clásico, 24 de septiembre Presidente de la Junta Central del Barrio La Esmeralda Presidente, vamos a dar la cosa Muchas gracias hermano, un saludo, paz y bien hombre ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Las fiestas de la Junta Barrial de La Esmeralda Aquí está el disfraz Crónica de nuestra realidad que nos impide avanzar Crónica de nuestra realidad que nos impide avanzar Este es el disfraz del barrio La Esmeralda La esmeralda ¿Lo dirán ustedes tres? Muy bien, una fecha de tramas del barrio La Esmeralda en su día clásico de hoy 24 de septiembre del año 2018 este es el sabor que nos caracteriza a todos nosotros a todos los chocuanos a todos los chocuanos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.